¡Corred! Una vez más, la pandilla está en problemas. Pero para entenderlo todo, déjenme llevarlos unos años atrás, cuando aún no existía la pandilla. No la amigo nada talentoso. ¿Por qué nos torturas así? Mi nombre es Benito. Aunque todo el mundo me dice, oye tú, o lárgate mograsa. Mucho gusto, Benito. ¿A mí puedes decirme? Don Gato. Prepárense. Hoy estás de suerte. ¿Por qué me conociste? ¡A mí! Para descubrir. ¡Eso fue asombroso! Mis ambiciones financieras son un poco más grandes que esto. ¡Me encanta! Y ahora dividir equitativamente. Esto es tu tajada. Menos mi comisión, regalías musicales, permiso de banqueta, uso de violín y pago como representante masiva. ¡Gracias! Tú sí que eres un... amigo. El inicio de todo. Es tuyo. Te lo ganaste. Elegante. Don Gato. El inicio de la pandilla. Próximamente.